Y este es un casamiento muy especial El piojo y la pulga, cuchingue, se quieren casar Y no se casaron, cuchingue, por falta de pan Respondió la hormiga, cuchingue, de su hormigueral Que siga la fiesta, cuchingue, yo les pongo el pan Que siga la fiesta, que viva el casamiento Miren a los novios, saltan de contentos Que viva la fiesta, que viva el casamiento Miren a los novios, saltan de contentos ¡Saltando! 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 ¿Qué casamiento oye? Oye Roberto, ¿sabías que el visto se quiere casar? ¡Ay sí, Marquitos! ¡Así la vacina! El piojo y la pulga, cuchingue, se quieren casar Y no se han casado, cuchingue, por falta de carne Respondió lejos, cuchingue, porque es el más grande Que siga la fiesta, cuchingue, yo les pongo la carne Que viva la fiesta, que viva el casamiento Miren a los novios, saltan de contentos Que viva la fiesta, que viva el casamiento Miren a los novios, saltan de contentos Quedan todos invitados De este carismático casamiento Benítez Sánchez del Mar Señoras y señores Peucos y pulgas y garrapatas ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Ayer! 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 El piojo y la pulga, cuchingue, se quieren casar Y no se casaron, cuchingue, por falta de carne Respondió lejos, cuchingue, porque es el más grande Que siga la fiesta, cuchingue, yo les pongo la carne Que viva la fiesta, que viva el casamiento Miren a los novios, saltan de contentos Que viva la fiesta, que viva el casamiento Miren a los novios, saltan de contentos Miren a los novios, saltan de contentos ¡Ayer! ¡Ayer! Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita ¡Oye! ¡Ayer! ¡Ayer! ¡Rico! 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 Gracias por ver el video.